El caso Ángeles Rawson es uno de los femicidios más mediáticos y resonantes de la historia argentina. La desaparición de un adolescente de 16 años en el barrio de Palermo mantuvo en vilo al país. Fue a gimnasia y nunca vino a casa, nunca regresó. En la televisión no se hablaba de otra cosa, en la calle tampoco, y el morbo creció y creció. El cuerpo de la adolescente de 16 años fue hallado en la planta de tratamiento del seanse de José León Suárez. El asesino o la mató a ellos, llevó el cuerpo. Murió por asfixia, por estrangulamiento, a causa de los golpes. Todos opinaban, todos querían saber quién era el asesino, todos tenían su versión del caso. Ordenarían la detención del padrastro, fue después de la declaración de la madre y de los hermanos de la joven asesinada. Pero quien era considerado el primer sospechoso, terminó siendo totalmente inocente. El responsable de la muerte de Ángeles era el propio encargado del edificio. Ocurrió hace 10 años, pero aún hoy siguen conmocionando a los argentinos. Los 10 años se nos hacen como muy fuertes, como muy vívidos, como que estamos repasando permanentemente, el minuto a minuto previo al asesinato de ella. Esta es la historia de cómo atraparon al portero Jorge Manchieri, el asesino de Ángeles Raúl. Ángeles Raúl tenía 16 años y vivía con su familia en el edificio de Rabignani 2360, en el barrio de Palermo. Compartía un departamento en la planta baja con su mamá, Jimena, su padrastro, Sergio Patosky, apodado Pato, su hermanastro, Axel Opatosky, y uno de sus dos hermanos de sangre, Juan Cruz Rawson. Su padre, Franklin Rawson, un conocido ingeniero, estaba separado de su madre. Además, Ángeles tenía un hermano mayor, Jerónimo, que tampoco vivía con ella. Jorge Manchieri, por entonces un hombre de 45 años, era el portero de Rabignani 2360. El 10 de junio del 2013, a las 9 y 52, Ángeles volvió a su casa de la clase de gimnasia. Las cámaras de la calle la mostraron con el uniforme de deportes, volviendo hacia el edificio de Rabignani. Pero la verdad es que nunca pudo entrar a su departamento. Nadie más la vio con vida. Hasta hoy no se sabe exactamente qué pasó en Rabignani 2360. Para la justicia, usando algún engaño, como mostrarle las expensas o algo por el estilo, Manchieri llevó a la chica a algún lado del edificio. Para la fiscalía, ese lugar fue el sótano. Para la querella, la portería del octavo piso. Una junta médica determinó que Ángeles la estrangularon y murió sofocada. Todo duró menos de cinco minutos. Su asesino le fracturó además cinco costillas, la clavícula derecha y una vértebra. Pero, ¿qué fue lo que motivó el ataque? Manchieri intentó violarla, Ángeles se resistió y todo terminó en un femicidio. Los vecinos recordaron que ese 10 de junio, Manchieri no quería que nadie se metiera en la terraza y que les había avisado, les había tocado timbre, para decirles que iba a sacar la basura más temprano. Según la sentencia, el portero ató y acondicionó el cuerpo de Ángeles en bolsa de residuo y luego lo tiró en un contenedor de basura. Al día siguiente del crimen, el 11 de junio, el cadáver de Ángeles Rawson apareció en el SEAMSE de José León Suárez. El cuerpo de Ángeles estaba dispuesto acostado, boca arriba. El cuerpo tenía ataduras en los pies y en el cuello. El caso estuvo a punto de quedar impune para siempre. Tranquilamente pudo haber sido el crimen perfecto. De los cuatro camiones que salieron esa noche, eran cuatro camiones que directamente descargaban para residuo orgánico. No pasaban por la planta procesadora. Y como ese verano, en enero del 2013, se habían puesto las cintas de procesamiento manual, milagrosamente, o por la fuerza de ella, o por Dios, o por lo que fuere, ese camión donde iban el cuerpo de ella, descargó. Se puede creer en Dios o en el destino, pero realmente fue mágico lo que pasó con el cuerpo de Ángeles Rawson. Si no hubiera aparecido en el SEAMSE José León Suárez, hoy estaríamos haciendo marchas pensando que se lo había llevado a alguna red de trata. Luego de la aparición del cuerpo, la investigación apuntó a la familia. Más precisamente al padrastro, a Sergio Opatovsky. Poco se sabía de él, apenas que era profesor de pesca con mosca. Durante las primeras horas de la investigación, no querían tomar la declaración testimonial porque pensaban indagarlo como sospechoso. Creo que uno, dentro de sus corazoncitos, lleva la ilusión de que iba a aparecer. No importa, por ahí golpeada o muy asustada. Algunas declaraciones desafortunadas de Opatovsky, nada importante, terminaron por convertirlo en el principal sospechoso. Va, en el único que había. Nadie apuntaba a otra persona que no fuera padrastro. Incluso se llegó a poner en el cuadro del crimen al hijo de Sergio Opatovsky. Y hasta Jimena como encubridora. Ordenarían la detención del padrastro. Fue después de la declaración de la madre y de los hermanos de la joven asesinada. Mientras tanto, Mangieri aprovechaba para deshacerse de pruebas. Por ejemplo, tomó el cuaderno que Ángeles llevaba en su murral y lo descartó en General Paz y Balvin. Allí lo recuperó un barrendero que lo entregó a la policía. El portero tenía 34 lesiones. Entre ellas, más de 20 arañazos que había intentado enmascarar quemándoselos. Todo eso lo hizo por consejo de un pariente, que al momento del crimen era su oficial mayor de la policía bonaerense. La idea era sostener que Mangieri lo habían torturado. Mientras el portero se apuraba en destruir evidencia, la familia de Ángeles era acosada por la justicia la policía y hasta los medios de prensa. Tuvimos que caminar media cuadra a la entrada de la fiscalía entre periodistas que estaban totalmente embravecidos y no sé si el público también, porque ya se ve que se estaba gestando toda la mediatización y la condena social. Me acuerdo que fue un golpe muy fuerte por la violencia. Porque el padrastro se enteró que hace 24 horas los medios ya estamos dudando de él. Porque los medios están dudando de la familia. Tuvieron que soportar montones de barbaridades que se decían en los medios de comunicación. Y me preguntaron de todo, de todo. Sobre el llavero, sobre la relación de Mubi con mi marido. Yo siempre digo que fue una indagatoria encubierta. Hasta ese momento Mangieri tenía todas las de ganar. Nadie le apuntaba a él. Pero entonces, ¿cómo cambió el curso de la investigación? ¿Cuándo y dónde apareció el nombre de Mangieri como sospechoso? Aunque ya lo habían citado siempre como testigo varias veces y el portero no aparecía, la verdad es que nadie creía que pasara algo con él, algo raro. Finalmente, la fiscal, aunque no sospechaba de él, lo mandó a buscar con la policía. Y lo llevaron a la fiscalía a declarar. Ahí cambió todo. La escena que les voy a contar cambió por completo el caso Ángeles y lo resolvió. Ocurrió en la sede de la fiscalía de Paula Saro. Todo empezó a girar y a resolverse entre la noche del 14 de junio y la madrugada del sábado 15. Mientras la fiscal Saro estaba tomándole declaración testimonial a uno de los hermanos de Ángeles en una parte de la fiscalía, en la otra, el secretario de la fiscalía 35, Diego Pégolo, empezaba a tomarle la testimonial a Mangieri. Como dijimos, sin ninguna expectativa. Pero algo empezó a notar extraño. Para que se entienda, en la fiscalía venían trabajando de estajo y a su vez la familia de Ángeles hacía horas que esperaba en el pasillo. En ese contexto, Pégolo va a verla a Paula Saro y le dice, Paula, vení, tenés que escuchar esto. A Saro, que no entendía nada, lo mira y le dice, pero si vos le estás tomando la declaración al portero. Pégolo insistió, mejor vení a escuchar esto. Poco convencida y tal vez un poco fastidiada, la fiscal Paula Saro se levantó de la silla y fue hasta donde estaba Mangieri, al que, recordemos, la división de obesidos había tenido que ir a buscar. Cuando entra Mangieri, yo veo que entra un médico, sale un médico, como que había mucha entrada y salida, mucha entrada y salida, mientras tanto estaba Jerónimo declarando. Y cuando sale Jerónimo, que ya había llegado Sergio, ahí le dice Jerónimo que había sido Jorge y que estaba hasta las bolas. Lo que la familia de Ángeles en ese momento no sabía es que el portero Mangieri se ve enterrado solito. No voy a colaborar, le dijo a Paula Saro cuando la tuvo enfrente. Cuando la fiscal insistió, porque los testigos no pueden negarse a declarar, el caso dio un giro por completo. Yo no voy a hablar, a mí me apremiaron, dijo Mangieri y tomó un ganchito del escritorio. Era un ganchito tipo mariposa, de esos que se usan para agarrar los papeles. Entonces le dijo a Saro, ve, con esto me picanearon. Eran las dos de la mañana del sábado 15 de junio. La familia de Ángeles llevaba horas en el pasillo de la fiscalía. Iban pasando uno a uno a declarar como testigos. Jorge Mangieri se levantó el buzo marrón y mostró las marcas que tenía en el abdomen. Las pericias posteriores demostraron que las marcas que tenían no eran marcas de tortura, como él decía. Eran los arañazos de Ángeles que él había intentado tapar tirándose ácido encima. Tomó tres horas de espera encontrar un perito que certificara las lesiones. Lo encontraron en una fiesta de casamiento y lo sacaron de ella en patrullero. Cerca de las cinco de la mañana del sábado 15 de junio del 2013, Mangieri se quebró y dijo la famosa frase Yo soy el responsable de lo que pasó en Ravignani 2360. Fui yo. Ante esta sorpresiva declaración, Paul Lazzaro se paró en el escritorio y le dijo ¿Qué hizo, Mangieri? Por suerte el secretario Peo lo estuvo rápido de reflejos. Paró a Saro y le dijo a Mangieri que no dijera una palabra más. Esto fue clave. Mangieri estaba declarando como testigo y en ese momento pasaba a ser acusado. Ningún acusado puede declarar si no tiene un abogado defensor presente. Si Mangieri hubiera seguido declarando, todo habría sido nulo. Fue detenido durante la madrugada del sábado y durante la noche del sábado el juez subrogante Roberto Ponce le tomó indagatoria pero Mangieri se negó a declarar. Ni siquiera el hecho de que la investigación apuntara únicamente al portero, bajó el asedio de los medios a la familia. Había guardias periodísticas en todas las casas de mis hermanos. Y yo cambié mi aspecto físico después del mes, del primer mes, me corté el pelo y me lo teñí de negro para yo sentirme más tranquila de poder salir a la calle y que no me reconocieran. Mangieri nunca contó detalles de lo que hizo y entre los manotazos de abogado que dio, dijo que en la fiscalía lo habían forzado a declarar. Se abrió una causa para investigar esto, pero la fiscal Azaro fue sobreseída. En la indagatoria se declaró inocente, pero los resultados de ADN terminaron incriminándolo. Ángeles había logrado rajuniarlo y el ADN que se encontró debajo de sus uñas despejó cualquier duda. Era de Jorge Mangieri. Con los resultados de ADN pasó algo que yo nunca vi. Se tuvieron el último día, a última hora, del inicio de un fin de semana largo. El juez logró mantener el secreto cinco días. En el medio de ese fin de semana largo asumió la defensa de Mangieri, Miguel Ángel Pierri, un abogado de muy alto perfil que contribuyó a la mediatización del caso. Poco tiempo después, Pierri fue víctima de un blooper televisivo a manos de su hijo. Mangieri, ¿es inocente sí o no? Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. Pero bueno, me mató a Ángeles. No, no pasa nada, no pasa nada. Pese a toda la evidencia que había en su contra, Mangieri ratificó su inocencia en el juicio oral. Soy inocente, no tuve ni tengo nada que ver con la muerte de Mumy. Ángeles cursaba cuarto año en el Colegio Virgen del Valle, un colegio católico al que iba desde el tercer grado. Era una alumna ejemplar y tenía el mejor promedio. Ella, de chiquitita, era tan divina, tan dulce, tan risueña, que era comestible. Y a mí me gustan mucho los caramelos de dulce de leche, los mumú. Y yo decía, es tan linda que parece un caramelo mumú. Y de ahí salió mumú, mumú, mumí, 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 y le quedó mumí. Mantenerla viva a ella en el recuerdo de todos, aunque no la hayan conocido, para mí es súper importante. Porque el peor terror que puede haber para una madre es que tu hija, que está tan presente y tan vigente, se transforme en un prendedor, como dice Isabel Giacones, o en una remera, o en una foto vieja. Yo estuve ahí cuando se sentenciaron a Mangieri en julio del 2015. Fue luego de 31 audiencias, 120 horas de juicio y 150 testigos. Condenar a Jorge Néstor Mangieri a la pena de prisión perpetua. Todos los veredictos son momentos tensos, pero el de caso Ángeles fue tremendo. Toda la familia en una sala pequeña y Mangieri una estatua. Inmutable. Luego de la sentencia, que fue confirmada primero por la Cámara de Casación y después por la Corte Suprema de Justicia, Mangieri desapareció. Pero yo de vez en cuando trato de seguirle el rastro. Desde que fue condenado, vive en el pabellón C del módulo 1 del complejo penitenciario 1 de Seiza. Un lugar relativamente tranquilo. Y bueno, esa persona hoy está cumpliendo el castigo que merece y no está dañando a nadie más. A Mangieri lo condenaron a prisión perpetua. Para la ley argentina, esta pena se agotaría, en su caso, en el 2048. Cuando él tendría unos 80 años. La única posibilidad, pero no es seguro que le den la razón, es que le den la libertad condicional en el 2038, al cumplir los 70 años. Con esa edad podría pedir la prisión domiciliaria. Mangieri vive con otros 50 internos, en su mayoría agresores sexuales. Desde que fue condenado, trabaja como fajinero. Limpia el pabellón. Además, empezó la carrera de trabajo social. El Servicio Penitenciario Federal lo califica con 10 de conducta y 1 de concepto. Básicamente, ese 1 quiere decir que no está cumpliendo con los tratamientos para su reinserción social. El femicidio de Ángeles Rawson impactó en la sociedad y también hizo de Mangieri una figura pública. El portero pasó a integrar la historia criminal argentina. Con solo decir su apellido, uno ya sabe a quién se refiere. En Facebook hay 6 perfiles falsos de él y se crearon 3 grupos para sostener su inocencia. Pese a la abrumadora cantidad de pruebas en su contra, Mangieri siempre se declaró inocente. Para este archivo, Messi intenté conseguir un testimonio que nadie antes había conseguido. Llamé a Mangieri al teléfono público que tiene en el pabellón C del módulo 1 de la cárcel de Seiza. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Jorge? ¿Sí? Ah, mira, mi nombre es Virginia Messi y yo trabajo en Clarín. ¿Cómo te va? Bien. ¿Se cumplen 10 años de lo de Ángeles? No sé si vos querés... No, realmente, realmente a ustedes no les interesa lo que yo tengo que decir. Así que muchísimas gracias y perdón a la maldición. Mmm... No, 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 no Gracias por ver el video